Servicios de salud que brinda la Caja de Seguro Social fueron puestos al servicio de la población durante el sexto encuentro por la niñez y la adolescencia de Panamá. El día de hoy hemos colaborado con esta feria caminata en la que hemos estimulado a nuestra población a que lleven nuevos estilos de vida saludables, mejores en forma de alimentación, además los tipos de ejercicios que pueden realizar para poder prevenir enfermedades cardiovasculares e incluso enfermedades crónicas como la obesidad, la hipertensión y la diabetes. En la Caja de Seguro Social, los pacientes son primero.